En este informe brindado por la Jefatura de la Policía de Huaco, detalla seis casos que atentan contra la vida y dignidad de la mujer. Uno en el municipio de Teustepe, a Vicente Antonio Jarquín Jarquín, y cinco en el municipio de Huaco, Jolvin Joel García Artola, Ramón Hernández Méndez, Luis Omar Ortiz Valle, Fidel Antonio García Granado y Ricky Elías Salazar Alvarado. Además, la comisionada general Marta Solórzano mencionó sobre la captura de un abastecedor de droga. En el municipio de San Lorenzo, Gilmer, Amelet, hoy es Centeno, a quien se le ocupa 45 piedras de cara. Estos siete casos ahora están en proceso judicial, resultados que gracias a los trabajos operativos de la Institución del Orden Público. Desde Poaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.